El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero, realiza una visita de trabajo a Londres donde busca atraer un mayor número de turistas británicos. Lo que queremos es seguir fortaleciendo al turismo, que sigamos siendo una de las principales potencias, que crezcamos en visitantes, el año pasado fueron 35 millones de visitantes que llegaron a México, pero sobre todo que crezcamos en ingresos. El titular de la Sectur señaló que la dependencia busca también extender los beneficios del turismo en México. Lo que queremos es también un turismo de mayor calidad, de mayor nivel de ingreso, de mayor nivel de gasto. Diez millones de mexicanos dependemos del turismo en el país y lo que requerimos es que gasten más los que nos visitan. ¿Y qué queremos? Sobre todo que el turismo ayude a distribuir de manera más homogénea los beneficios. No queremos que solamente haya zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Entonces queremos consolidar al turismo como uno de los principales sectores de la economía, generadores de empleo y de bienestar. Gran Bretaña envió el año pasado 513 mil visitantes a México, un aumento de 7.6% más en relación con 2015. El titular de la Sectur inauguró el pabellón de México de la Feria de Turismo de Londres World Travel Market, una de las más grandes del mundo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.